Bienvenidos a su canal de dibujo favorito KunzArt donde aprendes a dibujar chido y donde están los mejores dibujos de Falguis Y bien amigos el día de hoy tenemos el dibujo de la malteada de Falguis que realmente no es una malteada sino es un Blue Freeze que es un agua con bastante hielo Pero bueno lo vamos a llevar malteada o Blue Freeze como sea pero el chiste es que hoy vamos a dibujarlo y seguramente se preguntarán por qué rayos tengo todos estos marcadores aquí Pues bueno mis amigos la razón es porque estoy dibujando a la Iron Man de Fortnite que wow que está quedando bastante chido Si quieres darte un temón y ver cómo va el avance pues pásate a mi Instagram que es donde estoy subiendo los avances Sin más vamos a dibujar hoy a la malteada de Falguis Obviamente este dibujo lo haremos con los lápices de colores Junior o escolares los Prismacolor que va a estar bastante fácil Este video voy a tratar de hacerlo muy explicado para que puedan hacerlo y puedan entender bien el coloreado Bien empecemos El primer paso será darle forma al vaso de la malteada empezando por la parte de arriba donde comienza su tapa Vamos a darle forma al vaso vamos a bajar un trazo en diagonal pero muy ligero Una vez que ya tenemos la forma del vasito vamos a hacer el círculo donde va su cara Después haremos los ojos Una vez que ya tenemos esto vamos a hacer una línea que divide digamos lo que serían los pantaloncillos Ahora vamos a continuar a la parte de arriba con la tapa Una vez que tenemos este trazo vamos a hacer el popote Listo amigos una vez que tenemos esto vamos a hacer ahora los brazos Los brazos para que se den una idea más o menos hasta qué altura quedan pues quedan un poco más abajo de donde acaba el vaso Ahora vamos a hacer sus dos piezas Una vez que ya tenemos todos estos trazos ahora vamos a definir todas las líneas que van enrollando el popote Y las líneas que hacen como un espiral en el vaso Vamos a comenzarlo de esta manera pongan mucha atención para que les quede bien derechito y no tengan errores Nos vamos a dirigir hasta el centro que es este el centro del vaso y el centro entre la parte de arriba y la parte de abajo Ahora vamos a hacer el primer trazo y este viene casi al centro y vamos a ir haciéndolo de una manera curva Si ustedes lo desean y se les hace más fácil pueden continuar esta línea Yo la voy a hacer aunque la voy a borrar en un momento Vamos con el siguiente trazo Recuerden que todas las líneas van dirigidas hacia el centro Ahora vamos a hacer las del popote Y bien amigos ya tenemos el dibujo terminado Ahora vamos a trazarlo, vamos a delinearlo con nuestro marcador Ustedes pueden utilizar el delineador que ustedes gusten, el que tengan a la mano Si quieren dejarlo así únicamente definan bien todas las líneas Borren un poco en cuanto se vea todo su dibujo y después píntenlo Listo amigos ya está delineado el dibujo Ahora lo que vamos a hacer es pintarlo Pero antes vamos a borrar todo el lápiz Excepto las líneas que forman el reguilete Estas las vamos a dejar así Únicamente las vamos a borrar un poco Y vamos a definirlas bien con el color Así que ahora vamos a borrar y a pintar Los primeros colores que vamos a utilizar va a ser el azul ceruleo y el azul permanente Y lo vamos a hacer de esta manera El azul ceruleo que es el más claro Lo vamos a empezar de esta parte de abajo Y vamos a comenzar a difuminar hacia arriba Rozando apenas la hoja y cada vez más claro Este mismo paso vamos a repetirlo en las tres partes Dejando un pequeño brillo en la parte superior Ahora vamos a hacer lo mismo con el color gris Empezando en la parte de abajo Pero muy suave apenas rozando la hoja Ahora con el mismo tono azul ceruleo Vamos a marcar algunas líneas Pero esto lo vamos a hacer marcándolo fuerte Haremos sombras con el azul permanente en las orillas Ahora vamos a continuar con el azul Marcando igual de la misma manera que el popote Una sí y una no Vamos a comenzar con el azul en este punto de aquí ¡Gracias! 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 Ahora con el azul permanente haremos las sombras difuminando hacia el centro Ahora vamos a hacer exactamente lo mismo utilizando los amarillos Vamos a utilizar el amarillo canario y el amarillo español o naranja español Lo vamos a hacer de la misma manera aplicando fuerte el amarillo Y después vamos a hacer sombras con el naranja español Ahora con el azul marino o azul copenague vamos a hacer unas pequeñas sombras en este punto de aquí Y también lo vamos a hacer ligeramente en la orilla pero no marcando demasiado Ahora vamos a utilizar los tonos rosados Vamos a empezar con el color durazno Y esto lo vamos a hacer en toda la parte del brazo Bueno lo que serían los brazos y los pies Las únicas partes donde vamos a dejar brillo es en la parte del dedo que es en esta zona Lo vamos a hacer marcando muy suave Y en esta otra parte de aquí lo mismo lo vamos a hacer con los pies y el otro brazo Ahora con el color rosado vamos a hacerle unas sombras Utilizaremos un poco de mora en esta parte para las sombras más oscuras Ahora utilizaremos el gris claro en esta parte de aquí para darle sombra a su carita Mezclaremos con un poco de lila Y ahora marcamos los ojos completamente negro Y como parte final vamos a marcar nuestro dibujo Vamos a marcar el borde Y listo mis amigos dibujo terminado de la malteada de Falguis Un dibujo que realmente está muy fácil para que lo hagan todos ustedes Chequen nada más esta epicura de dibujos Si es que no has visto los otros dibujos de Falguis Pues pásate a verlos inmediatamente Dibújalos todos, coleccionalos Y amigos nos vemos hasta la próxima Comenta que otro dibujo de Falguis te gustaría que dibuje para el próximo video Sin más nos vemos hasta la próxima con un video nuevo ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!